Según un estudio de Unimer, el 35% de la población admite haber comprado productos de contrabando. Es por eso que la Cámara de Comercio y UCAE piden a la población evitar esta práctica, pues pueden suceder problemas de salud como muertes por metanol como en los últimos días, donde ya se registran 20 fallecidos. Esto refleja los niveles de contrabando que está teniendo el país, en este caso básicamente el contrabando de metanol, que son los niveles más altos que se han encontrado en estos productos que han ingerido estas personas y que hemos denunciado en reiteradas oportunidades, sobre todo desde el Observatorio de Comercio Ilícito de nuestra Cámara, donde entre otras cosas hemos determinado desafortunadamente que Costa Rica es uno de los países con los niveles más altos de contrabando. Según UCAE, Hacienda pierde hasta 100 millones de dólares por evasión de impuestos de productos clandestinos. Impulsamos operativos el año pasado, se han hecho alrededor de cinco, donde no solamente se encuentran programas de salud, sino de migración, y no pagos de la seguridad social, no patentes, etc. Eso está generando un deterioro, al menos hemos estimado 100 millones de dólares en impuestos no recibidos por parte del gobierno, lo cual es del todo injusto. Según Yolanda Fernández, Costa Rica es uno de los países con más altos niveles de contrabando en la región centroamericana.